Hola, quiero recomendar el directorio médico DIRMED. Yo este lo encontré en una ocasión que fui a realizar unos análisis de laboratorio. De ahí lo tomé y me ha sido de mucha utilidad, ya que de aquí pude sacar los datos de un dermatólogo al cual consulté. Y me ha ido bastante bien. Es muy completo y trae bastantes especialidades. Se los recomiendo que lo consulten y les va a ayudar mucho en su salud.